Nadie puede vencer al tiempo, su inexorable paso va dejando atrás historias de leyendas que han hecho de este mundo algo diferente a lo que encontraron, y entre esas leyendas que constituyen el mundo que vemos hoy en día, está indudablemente un boxeador cuyo estilo cautivó al mundo del pugilismo, que quiso sobreponerse al tiempo, pero fue incapaz de hacerlo, eso sí, demostrando que a sus 42 años, la calidad que en sus tiempos de juventud lo acompañó, se mantiene, aunque la condición física, a estas escalas de la vida, son más difíciles de recuperar, habían pasado 763 días, desde que el orgullo filipino había enfrentado a Kelly Turman, en Las Vegas, centrado en su carrera como senador en Filipinas, el mundo del boxeo creyó, que Pac-Man había colgado los guantes, sin embargo, el deseo de terminar su carrera, con un broche de oro, antes de correr para la presidencia de su país, lo llevó a desafiar un reto mayúsculo, con 42 años de edad, ir en busca de una proeza, convertirse en campeón mundial en los 42 años, retirarse, consiguiendo una corona, para luego buscar otro título, esta vez a nivel político. Ante la lesión de Errol Spencer Jr., Manny tomó la pelea ante el cubano Jordani Sugaz, por el título welter de la asociación mundial de boxeo. Ugas, probablemente un desconocido para el mundo del deporte, tenía la posibilidad de enfrentar a una leyenda viva, y futuro, salón de la fama del pugilismo. De eso estaba más que claro, una victoria ante el Pac-Man lo pondría ante los ojos del mundo del boxeo. Jordani Sugaz, sabía la calidad de boxeador que estaba enfrentando, a pesar de la edad, supo que la velocidad y las combinaciones largas, estaban de partes del filipino. Al menos, durante pudiera sostener ese ritmo de pelea. Por eso fue paciente, articuló una buena estrategia, apegada a lo que mejor saben hacer los boxeadores cubanos, el boxeo olímpico. El Pac-Man arrancó bien, su velocidad quedaba en manifiesto, su volumen de golpe era amplio, sin que sus golpes, eso sí, llegaran a poner en malas condiciones a Ugas. El cubano fue de menos a más, se encerraba en su guardia para evitar recibir más castigo de las penas necesarias, y contragolpeaba con su derecha en jab. Su mayor arma, en una estrategia que terminaría dándole la victoria, sin objeciones. Los golpes de Pacquiao eran rápidos, pero la fortaleza física siempre estuvo en la esquina de Ugas. Cuando lograba conectarlo con claridad, el daño en la humanidad del filipino era sencillamente evidente, lo que lo fue sacando a flote a medida que pasaba la pelea. Manny no lució mal, de hecho, hizo una gran pelea, pero el perfecto plan trazado por el cubano surtió efecto, siendo convincente sin llegar a ser grandioso. Ugas trazó un guión, y lo pudo seguir de principio a fin, sin que Manny pudiera llegar a romper la trama en ningún momento. Sabedor de su potencia y de su ventajosa envergadura, 54 milagros tiró el jab y de poderosas derechas al cuerpo del rostro de Pacquiao, para lograr que el filipino se lo pensara dos veces antes de lanzarse a una guerra. Muy buenas contras también las del cubano. Fue una pelea muy táctica, en la que Pacquiao no supo en primer ritmo, ni romper la férrea defensa de Ugas, que hizo lo que debía para ganar, aunque quizá no tanto para divertir al público. La acción fue en todo momento muy lineal, sin sorpresas ni momentos que ayudaran, a elevar la temperatura del combate. Todos los asaltos se parecieron, y el público se quedó con las ganas de levantarse de las butacas. Como siempre, el senador Pacquiao lanzó muchos golpes, 815 por los 405 de su rival, pero con mucho peor porcentaje de conexión, 16% frente al 37% de su oponente, pero sin llegar a crear excesivo peligro, salvo en contadas ocasiones. En cambio, cada bomba de Ugas desplazaba a su rival. Pese a todo, el legado de Pacquiao es, y seguirá siendo, uno de los más ricos de la historia del boxeo. Por mucho tiempo, seguirá siendo el único público que ha reinado en 8 categorías de peso, habiendo ganado títulos mundiales, en la década de los 90, 2000, 2010 y 2020. Durante su extensa carrera ha derrotado a 22 campeones mundiales, y por el momento, Mike Weather podrá seguir presumiendo de que él llegó a 23. En la entrevista post-pelea, se le preguntó a Pacquiao si lo veríamos nuevamente en el ring. El Pacman dijo, que tenía que pensarlo, que en unas semanas, daría una respuesta acerca de ello, y su carrera política, pues el boxeo, ha sido su gran pasión, pero el deseo de ayudar a su pueblo, lo mueve y mucho. Esta pelea ante Hogas, fue probablemente la última que haga el Pacman en el boxeo profesional, si corre para presidente de su país, en donde goza, de gran simpatía. Sin duda, una leyenda viva del pugilismo, que no pudo irse a casa, la noche del sábado, con una victoria, y con un final feliz. Sin que esto borre, la extraordinaria carrera, forjada durante 25 años, de carrera boxística. Soy Carlos Benavides, y si te ha gustado este video, no olvides, suscribirte a nuestro canal de YouTube, activa la campanita, para que estés pendiente, de cada uno de nuestros videos. Además, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, en donde estamos, mucho más atentos, y donde nos puedes mandar tu mensaje, sobre a quienes, o de quien, te gustaría que hiciéramos un nuevo video. Nos vemos, en el próximo video. Recuerda suscribirte.